El trabajo es algo, la lucha se debe redimensionar, nosotros no nos podemos rendir, nosotros tenemos que entender que, como decía José, los gobiernos se agotan, cuál ha sido tal vez nuestra manera de llegar, hemos logrado cosas, hemos logrado penetrar a través de la política, empoderarnos de espacios políticos que mucha gente inclusive no veía interesantes ni necesarios porque en este país con mentalidad presidencialista resulta que una gobernación no me interesa mucho a una alcaldía menos. En los regímenes autoritarios como este, no rendir cuentas es el pan de cada día, nosotros no sabemos exactamente a dónde van dirigidos los recursos, nosotros vemos cómo se bajan recursos y no sabemos de dónde, no tenemos la oferta de dónde provienen los recursos que utiliza el gobierno en este caso para hacer sus políticas esas de tipo carne de la patria. Yo creo que ahora y más que nunca hay mucho que hacer. Si de alguna manera nosotros dejamos de hacer cosas, porque no es que no hicimos, dejamos de hacer cosas, creyendo que de alguna manera el gobierno iba a ser reflexivo o que de alguna manera iba a hacer que esto avanzara, nosotros tenemos entonces que ir de manera estratégica hacia la organización de la gente, hacia el salirnos del hemociclo, pero no dejar de hacer nuestras funciones ni dejar de cumplir nuestras competencias. Es decir, algunas de las decisiones que ha tomado el gobierno chavista para reempresar al parlamento son absolutamente imorales por mucho que se ha dado, o sea, no son democráticas, no son. Lo que pasa es que nosotros pasamos 65 años o 60 años viendo a consulta y nos parece normal y el chip de la eternabilidad se nos había quedado metido. Este país se estuvo votando por Chávez y Chávez destruyó ese dispositivo con un trabajo muy acentuado con la fuerza armada. No todos los factores políticos pensamos igual y eso es normal. Hay algunos factores que piensan que hay que irse a la calle, quemar caucho, trancar y algunos han llegado hasta pensar que llegando a mirar afuera se resulta el problema. O sea, que si llegamos a mirar afuera se resulta el problema. Hay otros factores que ciertamente negocian desde el punto de vista diplomático. Una debilidad que nosotros tenemos que reconocer fue el diálogo. Y digo debilidad, oígase bien, bien claro. El diálogo había que hacerlo. Eso no está en discusión. Había que dialogar porque tenemos como una forma de salir de esto. Los organismos internacionales exigen como una primera medida que haya este tipo de diálogo. O sea, esto tampoco es agarrado a los cabellos. Ahora, ¿cómo podemos conseguir las elecciones? Los métodos están establecidos. Y como lo han venido planteando los politólogos, ¿verdad? Y el mismo yo, hay una crisis. Este gobierno ha intentado soborrar a los 112 diputados. No crean que es tranquila. Eso lo han intentado. Y lo van a seguir intentando porque ellos están en su juego. O sea, no podemos hacer caso a que hizo eso. Pero también tiene que la gente entender que nosotros hemos aguantado todo eso de manes. Y algunos, no solo que no hemos aceptado la parte monetaria, que hasta nos han agredido. Pero si tenemos algo en común, que tiene que haber una conducción única.